Julio César es uno de los líderes más poderosos y controversiales de la antigüedad. Todos hemos escuchado hablar sobre él, por lo menos alguna vez. Su desempeño como dictador y su impactante muerte van de la mano con una historia interesante y curiosa que hace que deseemos saber más sobre su vida, porque la influencia de Julio César prevalece hasta la actualidad, siendo recordado como un líder dominante, pero sobre todo porque dio paso a la fundación del Imperio Romano, logrando que su presencia se sienta en toda Europa desde entonces. Pero su camino no fue sencillo, tuvo que enfrentarse a muchos acontecimientos obstáculos que hicieron que se convirtiera en un líder carismático y astuto, hasta lograr unir a una nación dividida, conduciendo a Roma hacia una época marcada por el poder y la prosperidad. Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. Hablemos un poco sobre su linaje. Julio César nace en Roma el 13 de julio del año 1000 a.C., dentro de una familia patricia conocida como los Julios. Fue nieto de Marco Julio César, quien había sido cónsul en Roma para el año 90. Su padre fue Cayo Julio César, que también era un notable político romano que fue pretor y procónsul de Asia. Su madre fue Aurelia, una aristócrata perteneciente a la influyente familia de los Aurelios Cotas. De hecho, la historia la reconocería como la antepasada de varios de los futuros emperadores de la dinastía fundada por su hijo. El historiador y político romano Tácito la describe como una de las grandes matronas romanas, cuya dedicación a la educación de su hijo ejerció una considerable influencia en su vida. La historia ha tejido tantas leyendas sobre Julio César que incluso se dice que el término cesárea se origina a raíz de la peculiar forma en la que éste vino al mundo. Porque en la antigüedad muchas mujeres perdían la vida dando a luz, provocando la invención de métodos alternativos para salvar a los nonatos. Sin embargo, esto es solo un mito. En el caso del nacimiento de Julio César, su parto fue natural. En latín, el término cesárea significa de César. La relación entre el nombre de César y el procedimiento obstétrico se cree que puede haber nacido a raíz de una mala interpretación realizada en la época tardía y medieval, sobre un pasaje de Plinio que data del año primero después de Cristo, que relacionaba el nacimiento del futuro general con ese procedimiento, lo cual ha vinculado de alguna manera u otra la etimología de la palabra cesárea con esa creencia. Pero volviendo a la biografía de Julio César, su niñez y juventud no fue para nada sencilla. A los 16 años, fue enviado a Asia para complementar su educación. Y durante el viaje, fue capturado por piratas y retenido como rehen en las costas de Asia Menor. Se cree que durante su cautiverio, César demostró su carácter valiente e impetuoso. Y una vez que su familia pagó por su rescate, por decisión propia, cambió su rumbo uniéndose a las fuerzas militares de Roma. Julio César es considerado como uno de los mayores comandantes militares de la historia, y se dice que desde el inicio de su carrera, su trabajo fue incansable. Es que realmente se esforzó para ascender en el ámbito militar y abrirse paso en el poder político, llenándose de reconocimientos y éxitos. En el año 81 a.C. ya se desempeñaba como gobernador de Asia, demostrando su valentía y astucia en la guerra contra los piratas y las tribus bárbaras. En el año 60 a.C., el Senado, controlado por la alta aristocracia, desconfiaba de César, y obstruyó su ascenso político. Esto motivó a que realizara una alianza no oficial con el general Craso, quien era un político y militar reconocido como el hombre más rico de la historia romana, y con el líder político Pompeyo, con quienes conformó el primer triunvirato. Esta unión permitió que los tres reinaran de manera extraoficial en la República Romana. Al año siguiente es elegido cónsul de Roma, consolidando su poder político y aumentando considerablemente su influencia en la ciudad, para terminar de alcanzar la gloria militar al mando de cuatro legiones con las que se impuso sobre la rebelión de la tribu celta de los helvecios, empujando a los germanos más allá de la línea del ring. Seguidamente, continuaría su lucha en la Galia, donde puso en evidencia sus habilidades, utilizando todo tipo de recursos, como trampas, sobornos, combates, y cualquier cantidad de movimientos oportunos y acertados que acrecentaron su poder militar. Es decir, que todo no era lucha y derramamiento de sangre, para triunfar en aquella época también hacía falta astucia y bastante malicia. Más tarde, al morir Crasso, en el año 53, Pompeyo se alineó nuevamente con el Senado romano y se opuso a Julio César, haciendo que los años siguientes fueran decisivos para su futuro. El clímax de su carrera militar lo viviría en el año 49 a.C., cuando fue privado de su cargo de procónsul, amenazado por el Senado que pretendía licenciar a su ejército y acusarlo de traición, siendo provocado a levantarse en contra del gobierno de la época, lo que dio origen a la Gran Guerra Civil Romana, dando paso a su inolvidable hazaña en la que cruzaría el río Rubicón, ubicado en el norte de Italia, que simbolizaba la frontera entre la República de Roma y sus territorios enemigos. Este paso lo daría en compañía de la Legión Treceava, que era su favorita porque estaba conformada por muchos compañeros con los que había compartido las adversidades de la guerra. Ante ellos, expuso su necesidad de tomar las armas y les advirtió que si le acompañaban en su incursión a Roma, podían ser acusados de traición. Pero esto no fue un impedimento para estos guerreros. Entre ellos, había muchos celtas y galos del norte de la península itálica, quienes habían recibido la ciudadanía romana por su participación en diversas luchas, cuyo beneficio el Senado se negaba a reconocer. Así que definitivamente les resultaba mejor estar del lado de César. Hay quienes interpretan que para aquellos hombres su patria era César, no Roma, y por eso su fidelidad hacia él era inquebrantable. A partir de aquí, César se enfrentaría a varios líderes militares rivales para consolidar su poder en Roma, y al año siguiente derrotaría a Pompeyo en la Batalla de Farsalia, marcando el fin de la primera fase de las guerras civiles romanas. A partir de ese momento, comienza a expandir su poder más allá de las fronteras, liderando victoriosas campañas en Egipto, África, España, entre otros lugares. Su avasallante éxito llevó al Senado a nombrarlo dictador perpetuo, un cargo extraordinario para la época, además de vitalicio. Pero en el fondo, los políticos no estaban a gusto con que tanto poder se concentrara en un solo hombre. Incluso, a pesar de las adulaciones, temían que quisiera proclamarse rey, por lo que en adelante estarían a la expectativa de encontrar alguna forma de conspirar hasta lograr su deposición. En definitiva, la vida militar y política de Julio César siempre estuvo marcada por la ambición propia y la de su entorno. Los amoríos de Julio César son un tema que han sido objeto de mucha especulación y discusión a lo largo de los siglos. Entre sus diversos amoríos, una de sus relaciones más notables fue con Cleopatra. Los historiadores creen que esa relación comenzó en el año 48 a.C. y que continuó hasta la muerte de César en el año 44. Se dice que entre ellos había un vínculo intenso y muy apasionado, a tal punto que tuvo un impacto significativo en la política y la cultura de Roma y de Egipto. Y hablando de los amores de César, se dice que también sostuvo un romance con Servilia, la madre de Brutus, quien se convertiría en uno de los conspiradores que más tarde contribuiría con su muerte. La relación entre César y Servilia también fue objeto de controversia y especulación, aunque algunos historiadores sostienen que fue una de las relaciones más importantes de su vida. Como podemos ver, Julio César tenía una personalidad bastante apasionada y fue conocido por sus numerosas conquistas, tanto militares como amorosas, que algunos señalan que se debían a su carisma y a su poder, porque la verdad es que físicamente no era especialmente agraciado. De cualquier manera, se dice que era un hábil seductor y un charlatán, y que tenía gran cantidad de amantes y concubinas. Según el historiador suetonio, César sedujo a numerosas mujeres a lo largo de su vida y sobre todo a aquellas pertenecientes a la alta sociedad romana. La muerte del general que se convertiría en leyenda Los registros históricos señalan que el 15 de marzo del año 44 a.C., César fue asesinado en el Senado de Roma por un grupo de conspiradores liderados por Brutus y Casio. La conspiración y muerte de Julio César es uno de los momentos más dramáticos y controvertidos de la historia de Roma. La traición comenzó a tomar forma unos meses antes, cuando un grupo de senadores empezó a planear el asesinato de César debido a que no estaban de acuerdo con su liderazgo autoritario, alegando que estaba dañando el sistema político y social de Roma. Así que, mientras asistía a una sesión del Senado en el Teatro de Pompeyo en Roma, durante los Idus de marzo, los traidores lo rodearon y comenzaron a atacarlo con cuchillos. También fue golpeado varias veces. A pesar de sus esfuerzos por defenderse, perdería la vida en ese lugar. Después del asesinato de César, el territorio romano se sumergió en una nueva era de incertidumbre y conflicto. Su muerte provocó una serie de guerras civiles y confrontaciones políticas que duraron varios años y finalmente llevaron a la formación del Imperio Romano. A pesar de su muerte prematura, la influencia de César en la historia militar y política de Roma fue duradera y su legado vivió a través de su hijo Cayo Julio César, entre otros líderes posteriores. Curiosamente, su impacto en la historia romana, los hechos sobre la conspiración y la forma en que fue asesinado, sigue siendo tema de debate y discusión en la actualidad. Algunos ven su muerte como un acto necesario para proteger la libertad y la democracia en Roma, mientras que otros la ven como una tragedia que debilitó al reino y produjo años de guerra. César es una de las figuras más influyentes y duraderas en la historia de Roma y el mundo, desde los aportes a su época hasta la influencia que podemos identificar en la actualidad. Fue reconocido como un astuto y valiente líder militar y político, cuyas victorias y conquistas ayudaron a expandir el territorio y el poder de Roma. Como gobernador y cónsul, estableció nuevas leyes y reformas que mejoraron la vida de los ciudadanos, lo cual le otorgó amplia popularidad entre las masas. Y como dictador, estableció un sistema de gobierno autoritario que fue replicado por otros líderes de la historia. De hecho, los términos cesarismo y dictadura son heredados de su impacto en la política y su sistema de gobierno. Además, fue reconocido por su influencia en la cultura y las artes, siendo el protector de muchos escritores y artistas de su época. A nivel literario, es recordado por su obra Las guerras civiles, que se trata de una crónica detallada de sus campañas militares y de las guerras civiles romanas. Este libro es considerado uno de los primeros ejemplos de historiografía en la antigüedad, y es estudiado y admirado por historiadores y estudiantes a nivel mundial. Entre sus reformas más famosas, podemos recordar la introducción del calendario juliano, que estaba basado en el calendario egipcio que se regía por el sol, con un año que tenía una duración de 365,25 días, que añadía un día intercalado a finales de febrero cada cuatro años. El calendario juliano predominó en la mayor parte de Europa hasta finales del siglo XVI, cuando se impuso el calendario gregoriano, que es el más utilizado hasta la actualidad, debido a que el anterior tenía un margen de error corregido con la nueva reforma. Todo esto y mucho más constituyen las razones por las cuales Julio César sigue siendo un personaje digno de admiración y estudio hasta nuestros días. ¿Y tú? ¿Qué sabes sobre Julio César? Comparte con nosotros otros datos interesantes y déjalo en los comentarios porque hemos llegado al final de nuestro video. Gracias por visitar nuestro canal, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.